La UFC es la mejor promotora del mundo y también la más poderosa. Es por ello que ha logrado ubicarse en el mundo como referente mundial y sin una competencia fuerte, al menos en Occidente. Se sabe que su trato con los peleadores no suele ser el mejor, es benévolo con algunos e injusto con otros, pero tal es su poder que muchos peleadores prefieren callar a tener problemas con su jefe y la empresa al que trabajan. Sin embargo, hay muy pocos que se levantan contra la promotora y la hacen guerra, así que en este video veremos 5 peleadores que se le revelaron a la UFC. Cuando Tito Ortiz comenzó en las MMA, Dina White empezó a manejar su prometedora carrera dentro de la UFC y obviamente también se creó un lazo de amistad entre ambos. Pero desde que Dina asumió la presidencia en la UFC en 2001, la relación empezó a empeorar y el problema fue en parte por un desacuerdo financiero en donde Ortiz quería más dinero para pelear contra su ex amigo Chuck Liddell y como era de esperarse, la UFC no estaba dispuesta a darle a Ortiz lo que quería. Al final lograron llegar a un acuerdo, pero solo después de que Randy Couture tomara la pelea con Liddell y lo venciera. Después de pelear contra Couture y Liddell, perdiendo ambas peleas, Tito volvería a ganar venciendo a Patrick Couture y Vitor Belfort. Pero la pelea de Belfort fue la última de su contrato y Tito se alejó de la UFC sintiéndose que valía más dinero y comenzó a hablar mal de Dina White cada vez que podía y como era de esperarse, Dina tampoco decía cosas buenas de Tito. Cuando Ortiz regresó a la UFC más tarde en 2005 fue una sorpresa, pero aún más sorprendente fue la clausura en su contrato que estipulaba que él mismo podía enfrentarse a Dina en un combate de boxeo. Fue algo insólito, pero finalmente este loco combate jamás se hizo. Muchos detractores de Ortiz decían que este combate no se hizo porque Dina White había superado en algunas ocasiones a Tito Ortiz en los sparrings. Ahora saliendo de las especulaciones, sin duda una de las situaciones más locas sucedió cuando Tito Ortiz, previo a su combate frente a Liotto Machida, en los pesajes sacó una camiseta con esta premisa. Algo sin duda loco y único. Después perdería la pelea y quedaría fuera de la UFC. Increíblemente después de todo esto, Dina y Tito volverían a arreglar las cosas. Ortiz regresó a la UFC e inclusive tiempo después Tito fue introducido al salón de la fama de la UFC y la relación parecía que iba muy bien hasta que Tito Ortiz decidió cambiarse a la promotora rival, Bellator. Y parece que desde entonces otra vez la relación se deterioró. La estrella neozelandesa Mark Hunt tenía una relación normal con la UFC hasta que se le programó pelear contra la estrella de la WWE y excampeona de la UFC Brock Lesnar. Tanto durante como el campamento como después de la pelea, en lo relacionado con la supervisión del programa antidopaje, la UFC fue bastante permisiva con Lesnar. Igualmente esto pasó desapercibido y en UFC 200, Hunt perdería por decisión unánime contra Lesnar, pero tiempo después el estadounidense dio positivo a Doping y había dado positivo tanto durante como fuera del periodo de competencia. Algo sucio sin duda alguna y fue por ello que en 2017 Mark Hunt comenzó una pelea legal con la UFC en donde demandaba a la compañía prácticamente por hacerlo pelear con un peleador que ellos sabían que se estaba dopando. Desde entonces la UFC tuvo un trato bastante raro con Mark Hunt, desde sacarlo de peleas contra Marcin Tibura en donde alegaban que Hunt tenía indicios de CTE, hasta intentar lo más rápido posible en sacarlo de la promotora. Hasta el día de hoy sigue la disputa legal entre el neozelandés y la UFC, en donde el tribunal del distrito de los Estados Unidos en Nevada le ordenó pagar a Hunt 400 mil dólares. Pero Mark seguirá apelando hasta lograr algo importante en contra de la UFC. Esta leyenda de la UFC nunca tuvo una relación agradable con Dana White desde que comenzó a ser presidente de la UFC y sin duda el momento más crítico entre Couture y la compañía llegó en 2007, cuando Randy era campeón de los pesos pesados, inclusive era el campeón más longevo con 44 años. Pero volviendo al tema, Couture decidió abandonar a la UFC, sintiendo que su contrato le impedía pelear contra el excampeón de Pride, Fedor Emelianenko. Las cosas se pusieron realmente feas cuando Dana acusó a Couture de mentirle en numerosas ocasiones durante el tiempo que trabajaron juntos y Couture respondió demandando a la UFC. Pero la empresa dueña de la UFC, Zufa, respondió de la misma manera, demandando a Couture y de paso prohibiendo su línea de ropa Extraing Couture en las transmisiones de la UFC. Obviamente con esto Couture estaba perdiendo y no le quedaba de otra que volver a la UFC. La relación estuvo calmada hasta el 2011, cuando Randy se retiró y es que en vez de tomar un trabajo con la UFC como analista, se cambió a la promotora rival Bellator y obviamente Dana estaba furioso y criticaba en cada momento a Couture cuando podía. En los últimos años, Randy Couture ha estado alentando en imponer la ley Mohamed Ali en las MMA, lo cual sería algo que perjudicaría muchísimo a Dana White. Así que se podría decir que su relación no está bien en lo absoluto hasta el día de hoy. La mayoría de los peleadores que pelean con Dana White y la UFC tienden a reconciliarse eventualmente. Pero este no es el caso de Frank Shanrock, una leyenda de las MMA y uno de los mejores campeones de la UFC en su historia. Cuando Frank se había retirado, empezó a trabajar como comentarista de UFC cuando Dana se hizo cargo de la compañía en 2001. Lo malo de esto es que Shanrock y White tuvieron una discusión que hasta el día de hoy no es muy clara. Pero el punto es que desde entonces, Shanrock ha hecho todo lo posible a su alcance para dañar a la UFC. Ya sea hablando mal de Dana White uniéndose a todas las promotoras rivales de la UFC como Bellator, Stryforge y Elite Etsy. Es tan mala la relación de Shanrock con la UFC que a pesar de ser uno de los campeones más condecorados, siendo el primer campeón semipesado de la compañía y con cuatro grandes defensas del título, mostrando un arsenal fantástico y adelantado a su época, la UFC ha invisibilizado a Frank, haciéndolo pasar desapercibido a pesar de su notoria grandeza deportiva. Y es que incluso ni a Tito Ortiz o Randy Couture los han tratado tan mal. En definitiva, Shanrock es un hombre que se le reveló a la UFC e hizo una dura rivalidad con Dana y la compañía. Pero sin duda alguna ha sido el más perjudicado de todos. Y como número uno, vamos con el caso más reciente, el del campeón del peso pesado, Francis Nganou. Un peleador que pasó de ser una prometedora gallina de los huevos de oro para la UFC a ser un dolor de cabeza para Dana White y la compañía. Todo comenzó después de que Nganou no quisiera tomar la pelea contra Derrick Lewis para agosto del 2021, ya que Francis después de ganar el título decidió tomar un tiempo de descanso. Pero la UFC presionó con hacer esa pelea. Nganou dijo que estaría listo para que se haga en septiembre. A la UFC no le gustó esta idea y desde entonces todo ha ido a peor. Ya que se hizo injustamente un título interino del peso pesado entre Lewis y Cyril Gane, a pesar de que Francis se había coronado como campeón 5 meses antes. Algo injusto si tenemos en cuenta que en la época cuando Stipe Miocic fue campeón, la división estuvo realmente estancada, pero jamás hizo un título interino. Pero además de esto, no es solo por el hecho de pelear en un tiempo establecido, sino que también Nganou exige un trato más justo, más respetuoso de la UFC con él y obviamente un alza considerable en su salario, ya que ha declarado que no volverá a pelear por el mismo salario que tiene ahora. Algo a lo que la UFC no ha estado de acuerdo y menos de acuerdo está con la posibilidad de que Francis se vaya al boxeo, ya que el camerunés ha estado coqueteando con enfrentarse contra Tyson Fury y eso obviamente a la UFC no le agrada en lo absoluto. Es por ello que después de la victoria de Nganou vs. Cyril Gane en UFC 270, Dana White no estuvo presente ni en la oficialización del resultado ni en la posconferencia de prensa. Algo que manda un mensaje directo de que la relación por el momento entre Francis Nganou y la compañía está bastante fragmentada, pero igualmente el campeón africano no se ha echado para atrás y al parecer esta disputa seguirá en pie, algo valiente considerando que es Francis Nganou vs. una enorme compañía como la UFC. ¡Suscríbete al canal!